¡Suscríbete! En el Día Nacional del Gaucho, ¿no? Esa figura emblemática que hace un ratito decíamos fue en su momento un personaje épico, luego fusado, cuánto prócer hemos tenido los ha aprovechado, ha habido algunos que han dicho que no había que ahorrar sangre de gaucho, tildado de vagos, bueno, en fin. Y en los últimos tiempos, ridiculizados a través de un humor de dudosa catadura hecho en los canales de Capital Federal, ¿no? Así que, bueno, nada. ¿Por qué te convocamos? Porque vos tenés mucho que ver con el mundo gauchesco. Te has criado entre las costumbres y tradiciones más puras del campo argentino, ¿no? La verdad que es un gusto. Antes que nada, esta invitación y en este día tan especial. Y esto que planteaste vos recién, que muchas veces los coprovincianos nos hacemos eco de lo que pasa en Buenos Aires. Y esto tiene que ver con el gaucho a los cuales ellos creen que nosotros estamos viviendo en lo que tiene que ver con las provincias. Y, sin embargo, lo tenemos muy presente. Por ahí nos cuesta seguir revalorizando lo que es el gaucho, lo que es la tradición, lo que es el folclore. Que vos lo sabés muy bien porque venís pregonando hace muchísimo tiempo de aquel viejo estación folclore y todos esos grupos de gente que siempre estamos luchando para que lo que es la ideología, lo que es nuestra forma de pensar al gaucho siga presente y tiene que ver con todo esto que pasa hoy en día. Hay mucho más viejo Vizcacha que Martín Fierro, digamos. Sí, sí, tal cual. Ese viejo Vizcacha que siempre trata de vivir de una forma sin trabajar las miserias humanas, existe también, pero también tenemos un gaucho que es el que en realidad tenemos que revalorizar porque es el que nos está dejando mal parado aquellos que ven el gaucho en lo que es en Buenos Aires, en lo que es esto que vos planteabas. Que si uno lo ve tampoco lo hace el argentino, lo están haciendo los humoristas uruguayos, nos están metiendo ese gaucho, ese paisano que es el humorista de la risa y haciendo ridiculizarlo más que todo. Pensaba en esto que vos decías con tanta certeza, justamente es el día del gaucho recordando el fallecimiento de José Hernández, escritor del Martín Fierro. Martín Fierro que era un poco la síntesis de lo que significó el gaucho en su época y en su contexto. El viejo Vizcacha que era justamente lo anti, lo que no había que ser, el antiejemplo de la obra como para contrastar el uno y el otro. Para aquellos que no lo saben, que nos están viendo y no lo saben porque no lo han leído al Martín Fierro, porque no ha llegado, el viejo Vizcacha es un viejo mañoso, para decirlo de alguna manera. Un chanta típico de hoy en día, un chanta de su época que está representado, como quien dice, fue escrito hace mucho tiempo, pero hoy en día hay muchos viejos Vizcacha, de los cuales uno cree que en realidad está trabajando solidariamente, dando una mano y sin embargo está sacando su tajada propia. Bien, vos desde muy pequeñito te moviste en círculos que estaban de alguna manera vinculados al gauchaje, digo, ¿no? Sí, eso tiene que ver... Partamos del nombre artístico de tu padre, el gaucho atrás. Sí, en esto que siempre los que defendemos la tradición tenemos que diferenciar muy bien lo que es la tradición, lo que es el folclore y lo que es el gaucho. El gaucho propiamente dicho con su vestimenta. El gaucho empieza a desaparecer después cuando empiezan los alambrados a existir. A comienzos del siglo pasado, digamos. Claro, y tiene que ver con que el gaucho en su época estaba el famoso reprimido, lo tenía reprimido en lo que eran los fortines y fue quien se impuso para aquellos que tenían su poder decirle en clara, decirle de frente a frente qué es lo que estaba pasando, cuál era su vivencia. Entonces no estaba bien visto porque el único que enfrentaba en aquel momento era el gaucho que le decía su forma de pensar a quien sea, tanto al político como a su patrón y terminaba siendo un gaucho vago, malagradecido, malentretenido, como decía, porque en realidad tenía sus propias ideas. A partir de tener su propia idea fue que fue creciendo y también fue usado para lo que fue la independencia de la Argentina, todo lo que tenga que ver con... hablemos de lo que fue, de lo que no hablemos, pero sí tenemos que ver lo que fue el gaucho Martín Miguel de Güemes, con sus infernales, que defendía toda la parte del norte. El gaucho siempre existió y siempre estuvo arraigado y defendiendo lo que es la Argentina, la argentinidad. Yo sé que a mí me impacta mucho que el gaucho fue usado de alguna manera para cuanta cuestión hubo, santa o no santa. Digo, así como se lo usó, porque se lo usó realmente para algunas cuestiones como, no sé, tratar de imponer el unitarismo, también participó de las epopeyas sanmartinianas cruzando... había un gauchaje importante, digo, entre las tropas del general San Martín, que liberaron este país, que liberaron este continente. Sí, 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 totalmente. Digo, y después ha sido usado por la literatura, por la mala literatura, había buena literatura que había rescatado su figura, pero ha sido usado por la mala literatura. Ha sido usado como personaje pintoresco, ha sido usado como símbolo de lo que no era, de un hombre absolutamente libre de toda libertad, dueño de sí mismo, para... se lo ha usado para vender cosas, digo, ¿no? Concretamente. Me llama la atención, digo, ese derrotero tan doloroso y tan de olvido y tan de marginalidad en el cual colocaron a uno de los protagonistas de nuestra historia. Tiene que ver con el argentino mismo. Creo que al ser de distintos inmigrantes, nosotros todos aquellos que tenemos para revalorizar, creo, es mi pensamiento, todos lo destruimos. Todos, como argentinos que somos... ¿Vos decís que los argentinos tenemos un temperamento destructivo? Propio, fíjate en todo lo que fuera, los ídolos propios que tenemos. En lugar de reconocerlo, tratamos de buscarle cuál es la parte negativa para tratar de hacerlos quedar mal, tanto adentro como afuera. Y nos damos cuenta cuando un extranjero nos dice, habla bien de un argentino que está siendo reconocido, como el mismo gaucho que ellos hablan bien porque defendió su país, defendió su territorio, y nosotros por ahí planteamos esto que vos decís. Lo vemos de una forma distinta que como lo ve un extranjero directamente defendiendo su territorio. Yo creo que el argentino tenemos una mentalidad destructiva y con relación a todos los ídolos. En lugar de subirlo, tenemos un Papa argentino, tenemos a lo que fue Maradona, a lo que fue Messi. A Messi porque no está viviendo en la Argentina, si no le buscaríamos un amante o a la mujer o a lo que sea. Bueno, yo me recuerdo cuando quedó en el centro del escándalo por una cuestión impositiva en España. Fíjate, en los medios internacionales decían, bueno, no entendió las leyes, no entendieron cómo era la cuestión, y acá lo mataban. Uno es partido que perde antes del Mundial, cuando salimos Segundo, toda la historia, teníamos la cabeza. Creo que el gaucho también está en esa situación de ídolo, y al ser ídolo, nosotros tratamos, la mayoría de la gente trata de ver cómo poder hacer para destruirlo. Pero hay otra gente que somos unos pocos que siempre tratamos de inculcarlo, tomarlo sagradamente, como decimos, llevarlo a la fe del creyente, se acerca al pie del altar, hasta en el aula escolar debería ser obligación de enseñar el pericón y danza de músicas bellas para que deje una huella de patria en el corazón. Todas estas cosas que uno plantea, lo dice, lo va pregonando, trato de decirlo en todos lados, porque te deja una enseñanza y decir, pero sí, sí, eso es lo que debería ser. Fíjate que hace dos o tres años, lo que fue a nivel nacional, se estaba por dar folclore en las escuelas. Y bueno, después se terminó esto que es lo otro y se terminó cayendo algo que era muy importante. Vos dijiste algo interesantísimo recién, diferenciar las tradiciones del folclore y del gaucho, ¿no? O sea, no hablamos siempre de lo mismo. Lo podemos relacionar pictóricamente, si se quiere, o elípticamente, pero estamos hablando de cosas distintas. Y en ese sentido también la figura del gaucho se usa para vender folclore. O sea, a mí me cuesta creer por allí. Hace poquitos días, hace dos o tres días, veía un espectáculo presuntamente folclórico, digo, donde gente que realmente estaban disfrazados de gaucho. Y viste que dice, ¿de qué te tenés que disfrazar de gaucho? No, no es un disfraz, es un pinchaje que se respeta y todo lo demás. Pero hay algunos que lo usan como un disfraz, porque digo, a la luz de lo que luego hacen, por ejemplo, con las danzas folclóricas, queda en claro que no tienen peregrina idea de qué es el gaucho, ni qué es el folclore, ni qué es absolutamente nada. Y no me estoy poniendo purita. Me encantan, a mí me encantan las fusiones. Yo también miro la diversidad de todo. Claro, y me encantan las fusiones, qué sé yo. Me encanta escuchar música que tenga, por ejemplo, raíces folclóricas, pero que esté hecha, qué sé yo, me encantan los divididos haciendo el arriero de Don Atahualpa. Por ejemplo, me encantan. No me pongo purista en lo más mínimo. Pero una cosa me parece que es la estilización o la búsqueda conceptual que proyecte aquel hombre épico a este presente. Y otra cosa muy distinta es ponerse pinchas de gaucho, poner una versión agarrada de los pelos y moverse para cualquier lado en un espacio escénico. Me parece que eso es una falta de respeto. Humildemente lo digo. No, no, lo que vos planteás, hay una variación de cosas. Estamos viendo lo que es el malambo, esto que se está viendo el malambo hoy, cuanto pareciera, cuanto más afeminado sea el que va y la persona con un físico espectacular, pareciera que más la gente lo compra. Y sin embargo, es lo que el show pide, pide un show. Pero si uno mira hacia abajo, está el folclore bien chiquitito hacia abajo y lo están usando porque en realidad es algo que perdura en el tiempo. Con todo esto que le están haciendo, estamos viendo que en realidad se dio vuelta, lo trataron de eliminar y todas esas cosas y surge, surge, se mantiene. Le buscan formas para la parte del show. Claro. Pero nosotros que venimos pregonando, nos cuesta, nos duele, pero tenemos que ver que en la televisión, exactamente, dan vuelta a vuelta y termina en el folclore tradicional, que es la música esta de los desaltos, toda la historia, los chachaleros, todo lo viejo, el cafún, toda esa historia. Sí. Y tiene que ver también cuando vos le pones esa música en determinada radio o en alguna gente, algún pibe, no hablamos de pibe, tampoco treintones, cuarentones, se la pone y llama la atención y dice qué linda letra, porque no está, no la escucharon, no hay difusión hoy en día de lo tradicional viejo. Ahí está esto que vos decías, la fusión y toda esa cosa, a donde le pusieron mucho más instrumento y también lo divirtuaron a lo que es el folclore tradicional, que es bombo y guitarra en aquel momento. Sí, claro. Igual, yo siempre rescato esto, como valor, en esto que hablábamos recién de rescatar la parte positiva. Yo creo que Don Atahualpa Yupanqui, por ejemplo, que hubiera sido, si bien no fue estrictamente un gaucho, pero se acercó bastante a lo que fue el gauchaje, digo, en sus inicios, en su niñez, en su adolescencia, estuvo vinculado de alguna manera a lo que hacía un gaucho, que ahora vamos a hablar de eso, pero digo, por ejemplo, en este caso, que Atahualpa Yupanqui haya escrito una obra en 1950 y que en 2000, en los años 2000, 50 años después, la tome una banda de rock y la pueda interpretar, ejecutar, sin alejarse de la partitura, respetando musicalmente lo que es, aunque es un instrumento, de alguna manera marca la evolución propia de la música, porque van surgiendo recursos nuevos, nuevas tecnologías que se aplican a todo esto. Digo, no me parece mal, no me pongo extremadamente purista, pero sí me parece lo otro cuando ya directamente haces cualquier cosa en nombre de. Ahora bien, volviendo al tema específico del gaucho, el gaucho era un sujeto, un personaje que básicamente se desempeñaba en las tareas rurales, ¿no? En realidad, el gaucho es un personaje que existió en Napán, y era libre. Él andaba, tenía su rancho, su mujer, como dice ahí, el Martín Fierro. Exactamente. Era una delicia ver cómo entretenido pasaba los días. Está escrito el Martín Fierro. Y bueno, después, tenemos tanto material que vos, la pregunta que me hacéis, yo me voy para el tradicional del folclore, el gaucho. Sí, sí. El gaucho, en realidad, lo que plantea, lo que fue el gaucho cuando lo llevan a los fortines, y los fortines a defender y no le pagaban porque era un gaucho, y los sargentes y todos los soldaditos cobraban, y el gaucho no porque era un gaucho. Pero era una persona bondadosa, humilde, y la gauchada que se le dice, la gauchada que tiene que ver con hoy, porque se le dice gaucho, es hacer un bien solidario, hacer una ayuda a alguien a cambio de nada, sino simplemente porque uno lo siente. Que también tiene que ver con lo que nosotros en familia hablamos, que es muy difícil que uno aplique una gauchada si no tuviste las raíces anteriormente y lo mamaste. Casi que la gauchada la tiene incluida uno en el cuerpo, en la mente, y no tiene que ver con las bombachas, la bota y el sombrero, sino tiene que ver con los sentimientos que uno pone en cada situación que uno ve en la calle cotidianamente, y poquitas cosas hacen que uno sea gaucho. Gaucho, las 24 horas, y no estar haciendo algo para beneficiar decir yo hice tal cosa o no. Uno colabora. No para la gloria propia, sino para el bien común. Nosotros hace un tiempito atrás veníamos dando en lo que es la biblioteca, en el Museo Cayetano Silva, la gauchada del año le pusimos, a donde en realidad fue declarado de interés provincial y municipal, y bueno, por algunos motivos de ese acuerdo no se está entregando ahora, pero es una gauchada que se dio durante 5 años y se le daba cuál era el premio gaucho Batarás que se llamaba así el premio y el lema era la gauchada no tiene precio, se premia. Entonces cuando vos decís cuánto, por ahí uno, por ahí encuentra uno con un bidón que va a buscar un asta y lo lleva en el auto, lo lleva hasta la estación de servicio y lo trae de vuelta, y lo trae de vuelta y el otro te dice cuánto es, cuánto es, porque no es nada y eso tiene que ver con el otro, si vos me tuvieras que cobrar cuánto me saldría y a mí no me salió nada más que un sentimiento propio de decir hice lo que tenía que hacer como ser humano. En eso tiene que enganchar al gaucho de la ciudad, del pueblo o de donde sea, todos tenemos un gaucho adentro pero tenemos que darle vida. Es como se dice generalmente cuando uno se refiere a una persona que es solidaria, que es macanuda y dice ah, es un tremendo gaucho. O sea, bueno, ahí ya sacamos una de las características que por allí no está en las enciclopedias, ¿no? La enciclopedia te dice que es nómade que comenzó a desempeñarse después en las tareas rurales dejando de ser gaucho para pasar a ser un paisano ya, ¿no? Alguien que había entrado en contacto con la civilidad, digamos, ¿no? Y hay un estudio, un documental que veíamos hace un ratito nada más antes de que vos llegaras del origen también de la palabra gaucho haciendo alusión a que podía ser una, bueno, llevo un nombre latino específico que no viene el caso, que se usa cuando se altera el orden de las letras de una palabra que originalmente y así lo manifestó en su momento Hernándaglia los guachos. O sea, la palabra gaucho sería una degeneración de guacho al dar vuelta a eso, en esa ausencia de origen, ¿no? Porque el gaucho surgía y no se sabía cómo tampoco, ¿no? Y en esto que vos planteás que uno, hay muchos videos en YouTube y que un día puede poner una cosa, tiene que verlo como cada uno lo siente al gaucho también. Cuando uno busca su forma y cómo referenciarse como gaucho, es propio. O sea, que lo que yo digo es lo que yo pienso y lo que creo y tiene que ver con cada uno tiene su forma de ser gaucho, pero sí creo que tiene que ver la mayoría de las cosas, la mayoría es ser solidario y no esperar nada a cambio. Ahí es una de las, creo que en todo lo que tenga que ver con el gaucho sería la palabra clave. Sí, sí. Pero también es como vos lo planteabas, si uno empieza a buscar en determinado momento y en determinada zona y en determinada historia de lo que pasó de vida del transcurso de Argentina, está el gaucho identificado en cada sesión. Sí, sí, claramente. En aquel momento también. Claramente. Lo mejor que le puede pasar al gaucho es la sangre para derramar en el territorio. que tiene que ver con la situación. Bueno, justamente Domingo Faustino Sarmiento cuando era... Sí, sí, vamos a nombrar las cosas como son. Ese héroe que tenemos, ese prócer que tenemos, Domingo Faustino Sarmiento, digo, considerado un prócer, ¿no? Sí. Por lo menos hay fechas que lo recuerdan y todo lo demás, pero pocos saben que en algún momento fue diputado de la Nación por la provincia de San Juan y allí y allí un debate ya siendo presidente de la Cámara dijo de cara a la campaña del desierto que fue el exterminio de los pueblos originarios para adueñarse en las tierras de las tierras más fértiles y ricas que tenemos en lo que hoy es nuestra provincia de Buenos Aires y le dijo no ahorren sangre de gaucho con lo cual directamente manden que los maten a ellos ustedes cuídense. Es decir, hasta ahí llegaron a subestimarlo al mismo al cual San Martín lo llamaba su hermano como llamaba su hermano decía San Martín mis hermanos indios. Claro. Sí, sí. Y algunos... Realmente uno se pone a pensar en esos demoles de la historia y no deja de ser una locura. Claro, bueno depende como en el contexto de la historia que uno está planteando lo que es una lástima que todavía siga existiendo Sarmiento como en la escuela como un prócer a donde te lo dan en la escuela. O sea que todo ha ido avanzado de tal forma que por ahí no digo que existe en todos lados hemos aprendido que hay dos versiones hay dos versiones uno lo cuenta los que ganaron y otro los que perdieron tal cual y otro se cuenta la historia de tal forma pero cuando los años pasan la historia se cuenta sola la historia se cuenta sola entonces eso volvemos a lo que es el gaucho y el folclore anteriormente la historia al contarse sola empieza de vuelta estamos en una etapa que estamos espalda con espalda defendiendo al gaucho y creo que mucho de los yo lo vi en este 10 de noviembre la cantidad de chicos de escuela que estuvieron participando vestidos de gaucho y de china a donde anduvieron caminando para ir a la escuela ese día que pasaron una jornada en casi todas no digo específicamente en una porque casi todas las escuelas hicieron el acto del 11 de noviembre con actividades de tradición entonces ahí es a donde empezamos de vuelta a revalorizar en la escuela en los niños y les gusta y les gusta les encanta o hay cantidad de hacer relaciones de bailar el chamamé la rancherita les gusta muchísimo claro pero había que dárselo porque ellos no lo conocen exacto los chicos son un territorio fértil para estas semillas digo como para comenzar a pensar en largo plazo no conocemos mucho durante la escuela primaria muchísimo menos durante la secundaria lo que tenga que ver con nuestras tradiciones se ve mucho te quería contar en los centros tradicionalistas también donde bueno en los desfiles está mitad de gente grande y de chicos tanto puede ser nieto o hijo de los participantes pero tiene que ver con hay un movimiento de gente joven de chicos que en realidad empezaron a andar a caballo de conocer de armarse sus pilchitas en lugar de comprarse una play se van y se compran un parcito de estribos para poder embellecer su recado hay una situación a donde si se está manejando y se está trabajando en general digamos no es que estamos nosotros en general que está una movida de defender lo tradicional vos que sos conocedor del tema aquí en Venado hay varias agrupaciones tradicionalistas ¿no? Venado y en Sí toda la zona Venado tiene un potencial terrible hay casi 13 centros tradicionalistas en Venado Tuerto que tiene casualmente soy de la Federación Gaucha de la provincia de Santa Fe soy integrante de la Federación Gaucha pero ¿cuál es el problema de Venado? que en realidad está conformada algunos hay 13 pero la mayoría están conformadas por familias entonces eso implica que cada familia tenga su estandarte y su representación pero no está conformada específicamente como institución instituciones hay 3 o 4 creo que hay que son las que en realidad pertenecen a una personería jurídica constituidos y llevan un proceso de lo que nosotros estamos tratando de que no solamente se use el día como desfile sino que también se enseñe a lo que es tu zar desbazar un caballo hacer una jornada de hacer las de que sepan ensillar un caballo del pelaje de enseñarle a los pequeños como alambrar como se alambraba porque alambrar hoy en día pero la actividad de como eran que tengan conocimiento que no se encuentren que hoy en día uy fíjate ahí esto que estamos hablando viene el folclore que no deja de ser una ciencia o que mejor dicho es una ciencia y para colmo una ciencia dura como la matemática digo ahí viene en auxilio justamente porque dice que las tradiciones se transmiten de manera oral verbal o práctica de generación en generación y acá por ejemplo no hay otra forma ya de transmisión que sea todavía medianamente pura porque el resto a mí me asombra por ejemplo ver la cantidad de bibliografías sobre el gaucho que hay que han escrito los canadienses o que han escrito por ejemplo los españoles claro desde el lado del conquistador contaron la historia vos decías esto cada cual cuenta la historia del lugar que la ve bueno los uruguayos también han desarrollado unos trabajos importantes en ese sentido bueno pero es lo que te decía al principio nosotros los argentinos por ahí no identificamos muy bien a nuestros próceres a nuestros queridos gauchos entre esto que no valorizamos nosotros tenemos al brigadier general lópez claro que en realidad fue uno de los terceros o cuartos después de hueme está san martín belgrano hueme y lópez tenemos el departamento general lópez pertenecemos a la provincia de santa fe la autopista brigadier es tanislado lópez la primera del país y mirá todas las cosas que tenemos y nosotros muchas veces le comentamos a uno y no sabe quién es brigadier general lópez y lo tenemos y somos de santa fe y también defendemos a hueme tenemos por medio de lo que fue publicidad hueme lo identificamos muy bien y no tenemos el federalismo de lópez que es lo que nosotros como santa fe tenemos que salir a defender y a pregonar sabés en qué pensaba también Sergio en qué importancia qué gravitación que tiene la figura del gaucho que ha incursionado incluso en lo religioso porque hemos hablado ya de todos los aspectos de la tarea de haberse convertido en carne y cañón durante fines del siglo XIX después tenemos que el gaucho se convirtió en una figura icónica y digna de admiración Juan Manuel de Rosa era un gaucho claro Juan Manuel de Rosa formaron parte de nuestra historia todo lo demás y luego a modo de colofón si se quiere esto que te comentaba recién cuando vos decías lo de lo de que incursiona incluso en la religión lo del cura brochero por ejemplo el cura brochero o cura gaucho y en el paganismo también fíjate con el gauchito Gil que no está reconocido oficialmente por la iglesia por lo tanto es un culto pagano aún digo no quita que mamantula recientemente recientemente canonizada hace poco menos de un mes digo hay un montón de ejemplos también es tan fuerte la gravitación que tiene en la cultura del extremo sur de América Latina de la Argentina del río de la Plata que incursiona hasta en el territorio teológico si se quiere es buena conversación porque esto del gauchito Gil y el brochero uno lo tiene identificado pero tampoco lo suma a esto que vos decís fíjate como se margina otra vez la imagen del gaucho entonces hay muchas pautas que nos dan que seguimos alguien está tratando de decir el gaucho existe todavía existe bueno a ver y esto hace que la nota que vos me estabas haciendo revalorizarte cuando me llamaste y me dijiste bienvenido a CEA por supuesto porque además es de tu defensa de años no yo creo que el eje principal es este o sea cuando comienza realmente el exterminio de los gauchos porque primero había que exterminar a los pueblos originarios para la cual lo usaron a los gauchos y luego había que terminar con el gaucho ¿por qué? porque el gaucho le comía el ganado a los hacendados que tenían el ganado a campo abierto y de ahí viene no nos olvidemos estamos hablando ya por 1870 1880 antes del 80 antes de 1880 del periodo aluvional en la Argentina y ¿con qué nos encontramos? nos encontramos claro como decía ese documental que veíamos hace un ratito que armé para el día decía a ver los gauchos molestaban porque comían ¿y qué comían? comían el ganado que andaba suelto eran tan libres las vacas como los gauchos en ese momento y lo comían ¿y a quién le molestaba? a los terratenientes ¿será casualidad digo que hoy obliteramos toda figura de gaucho porque siguen mandando los mismos que mandaban allá por 1870? me lo pregunto ¿no? ¿querés que lo dejemos con punto? es una pregunta para dejarla con punto suspensivo por supuesto porque no hay volvemos a lo mismo lo quieren exterminar al gaucho pero hay siempre hay alguien que no estas posibilidades de charlar y gente que se suma gente que uno conoce que estamos siempre tratando de de lo que es que cuando uno va a algún lado dice tengo algunos conocimientos en las tareas rurales sé lidiar con animales sobar y trenzar un tiento con el patrón soy atento si no he echado para atrás respeto al capataz y es prudente en su trabajo en la loma o en el bajo soy un gaucho nada más entonces en esas situaciones a donde uno aprende a decir miro observo y veo lo que pasa porque en realidad pasa esto que vos decís la parte económica está manejando mucho la situación pero el gaucho se mantiene y si el gaucho llega a decir algo es el gaucho el rebelde el rebelde el que sale fuera de huella y hay que meterlo en el vente cuando dijiste eso del gaucho rebelde y todo lo demás no podemos obviar con qué mentalidad se ha formado parte de nuestra generación cuando uno hoy le habla a los chicos de un cómic de un manga lo entienden bárbaro bueno el análogo de ellos sería las historietas en nuestra época ¿no? fíjate en las historietas que siempre el gaucho era el jodido también había muy poco vos te acordás había una revista que yo no me acuerdo si era el Tony D'Artagnan alguna de esas revistas de historietas cómics diríamos hoy día que tenían el cabo sabino a la mojín tenían todas esas cosas claro bueno estaba el huinca estaba la revista del huinca estaba Fabián Leyes estaba Paturucito que ya era el indio de la Patagonia donde estaba Ñancul Ñancul que era el hermano estaba Upa que era el hermano Ñancul era el capataz el capataz del estancia Ñancul era el capataz exactamente pero que llevaba adelante las tradiciones gauchescas puramente creando ahí un poquito de confusión si se quiere porque no era así en la realidad pero bueno por lo menos pero hoy en día que yo tengo revistas de esas las sigo mirando y tienen un principio un desarrollo y un fin de los cuales el cómic te dejaba una enseñanza todo lo que se hacía anteriormente tenía una enseñanza de los cuales vos te gustaba leer te lo agarraba y lo leía en esa época me acuerdo de esperar que salían cada 15 días y esperar para ir a a comprarla y después había un círculo de amigos que te iba pasando y iban intercambiando exactamente los números viejos estamos viejos delatamos nuestra edad cuando ya ya cuando hablamos patrucito dar también todo ya desde la producción me dicen che falta 5 minutos falta 1 minuto pero es un viejo un viejo que ojo que lo viejo está revolucionando y está volviendo o sea que ojo con eso no somos viejos somos vintage Sergio te agradezco infinitamente la gentileza de haber venido esto es un tema apasionante sobre el cual podríamos charlar horas y de hecho en algún momento lo vamos a hacer pero fuera de cámara porque aquí tenemos un límite de tiempo y aunque te parezca mentira charlamos más de 40 minutos no me vayas a decir que tenés mucha oportunidad de entrevista de más de 40 minutos en la tele porque realmente por suerte trabajamos en absoluta libertad en este canal cosa que agradecemos a sus directivos obviamente que nos permiten mantener estas charlas así extensas sin preocuparnos demasiado por el por el segunda son temas muy complejos si se quiere complejos y mucho para hablar estamos muy con ganas de buscar estos espacios para empezar a hablar y hay muchísima gente de los cuales uno habla de igual igual como vos porque sabés de que estamos hablando por eso si te vas a despedir quiero decir un diga aprendan muchachos de aura nuestras gauchas tradiciones y a nuevas generaciones transmitirlas sin demora lo viejo ha de ser aurora en los días que vendrán auroras que enundarán el alma del colorido de costumbres que se han ido pero que muertas no están mientras exista todo este ambiente lindo lo estudia Estrafela a Fernando muchísimas gracias va a seguir viva la patria normal muchísimas gracias Sergio Pasquini estaba con nosotros acompañándonos en la tarde de la A a la Z corte y ya venimos